A pesar de las importantes subidas del 3% este miércoles, lo realmente es que nada ha cambiado realmente en los títulos de Bayer. De hecho, este podría seguir rebotando en las próximas sesiones semanas hacia la zona de los 62,50-63 euros y simplemente tocar lo que es la parte alta del canal bajista por el que se viene esplazando el precio desde mediados finales de 2017. Al fin y al cabo lo que tenemos es un canal bajista de medio y largo plazo y el precio simplemente está rebotando desde la base del canal hacia la parte alta del mismo. Otra cosa sería, si en velas semanales y con claridad el título fuera capaz de superar la parte alta del canal. Entonces comenzaríamos a dejar la puerta abierta a otro potencial escenario o mejor dicho, al final de las caídas y el inicio de un nuevo tramo alcista de un cambio de tendencia en términos de medio y largo plazo. Eso sí, sería bueno que entonces el título soltara por encima de los máximos de junio de 2020 en la importante resistencia de los 73,63 euros, pero en la medida en que el precio siga dentro del canal bajista no tenemos absolutamente nada.